Y ya estamos en este 24 de julio de 2023 con la querida Verónica Spiroz-Clenian. Verónica es integrante del tejido de profesionales indígenas. Desde el tejido ella está trabajando con el tercer malón de la paz, que para que se entienda es la conducción política del proceso que se vive en Jujuy. Y cuando digo política no es política partidaria, pero bueno, mejor que lo explique ella. Verónica, ¿cómo te va? Buenos días. Marimar y Néstor, Marimar y a todos los radioescuchas de Radio Rebelde, Imanalia, Chachawarmi, Uamá, a todo el mundo, Aba Guaraní, Marimar y Pulamien, a todo el mundo Mapuche, bueno, al AC, al Pueblo Com, gracias por este espacio donde circula la palabra. Queremos decir que en Jujuy el malón de la paz, entre lo que vos estuviste describiendo en el principio, está conformado por la totalidad de los pueblos originarios que son propios de lo que hoy se llama provincia de Jujuy, que es el pueblo Atacama, el pueblo Coya, el pueblo Cloya, el pueblo Mahuaca, el pueblo Fiscara, el pueblo Chicha, el pueblo Com, bueno, son casi más de siete pueblos originarios, viste, porque el proceso de reemergencia indígena, después de lo que fue el año 92, digamos, se fueron desilenciando, digamos, todas estas identidades que habían tenido que ocultarse para sobrevivir después del gran proceso de colonización en Argentina. Entonces, los nombro y nos nombramos porque es importante, digamos, no englobar todo como el pueblo Coya o los pueblos andinos, sino que cada pueblo tiene su propia lengua, tiene su propia territorialidad y su propio modo de decidir, ¿no? Cada pueblo tiene su forma de tomar decisiones y eso es muy importante porque ese es el gran desacople que tenemos los pueblos originarios con los modos de decidir dentro del sistema democrático o dentro de lo que se llaman, digamos, los derechos políticos de los pueblos originarios. Y quiero empezar por ahí porque el tercer malón de la paz es una estructura organizativa que viene de la memoria larga de los pueblos originarios, pero que se constituyen momentos de gran tensión con el Estado argentino o con otros estados latinoamericanos, donde está el peligro, el modo de reproducción de vida, ¿no? Entonces, cuando está en peligro el modo de reproducción de vida, los pueblos se juntan, los pueblos se unen para tomar fuerza y construir poder, ¿no? Porque de eso se trata, de construir poder para poder seguir resistiendo y sobre todo haciendo la vida de acuerdo a como nosotros pensamos que debe ser nuestra vida en nuestros territorios, sin imposición de otros modos de producción, sin imposición de otras temporalidades y de otras formas de vida que la colonia ha traído a estos territorios. Entonces, el malón de la paz es eso, es una estructura organizativa de carácter político, no partidario, sino político, que además está basado en el principio de la autodeterminación y de la autonomía. El principio de autodeterminación y de la autonomía son principios, digamos que después, ustedes saben la historia del surgimiento de Naciones Unidas, digamos que reconoce esos principios para los pueblos que preexistieron en la formación de los estados nacionales. Bueno, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho sobre estos dos principios de autodeterminación y autonomía, creo que el tercer malón de la paz es un ejemplo de la práctica de la autonomía y de la autodeterminación en este momento del siglo XXI en Argentina. El tercer malón de la paz vino ya hace unos 15, 20 días a Buenos Aires, vino para hablar con el presidente de la nación, porque se supone que se habla de jefe político, jefe político, ¿no? Entonces, el jefe de una tribu le habla a otro jefe de otra tribu. Lo pongo, lo caricaturizo de esa manera para que se entienda, digamos que siempre en los pueblos originarios hubo noción de negociación política entre distintos actores. Bueno, resulta que el presidente actual comunicó que no tenía la mayoría en el Congreso y que para la intervención de la provincia de Jujuy necesitaba esa mayoría, y esa mayoría no la tiene. Por lo tanto, no hubo una solución concreta al planteamiento que hicieron los pueblos de la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir lo mismo que dijimos la otra vez. El argumento más sólido que los pueblos originarios tenemos para decir que la reforma constitucional de la provincia de Jujuy es ilegal, es que no procedió al derecho que otorga las mismas leyes nacionales, que es el proceso de consulta libre, previa e informada, que lo garantiza la ley 24.701 y que tiene carácter supranacional porque es un convenio que lo aprobó Argentina, que es el convenio 169 de la OIT. Bueno, como no se produjo el proceso de consulta, no hubo consentimiento. Quiere decir que no dijo que sí. Los pueblos originarios dijeron sí, estamos de acuerdo en esta reforma. Dijeron que no a través de la protesta y la ocupación del espacio público y de las manifestaciones populares, pero no hubo un no a partir de una herramienta administrativa. Bueno, lo que quiero decir es que los pueblos que hoy están poniendo en jaque a Morales ya tuvieron un proceso de negociación, sobre todo donde está hoy el problema en el territorio por la extracción del litio. Desde el 2016 se conformó una mesa de comunidades de las cuencas Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, con comunidades que están entre Salta y Jujuy para armar un protocolo de consulta a las comunidades para cualquier proyecto extractivista que se quiera hacer en el territorio. Estoy hablando de 2016. Y que el señor Morales se comprometió a sacar, digamos, ese protocolo de consulta a través de un decreto provincial en el 2018, lo cual hasta este momento nunca lo firmó. Entonces, no es que, digamos, es un improvisado que no sabía del derecho indígena, ya contamos la semana pasada, digamos, que tiene laderos indígenas que le cuentan o le susurran para dónde va el viento. Por lo tanto, saben bastante de qué se trata el proceso de consentimiento libre, previo e informado. Obviamente, como eso no se ejecutó, las comunidades y el tercer marrón, digamos, decidieron salir mañana en una segunda reiterada ida a Buenos Aires, que se supone que ahí está el poder estatal. Y creo que es importante hablar de un poder estatal, un poder institucional, pero no de un poder real. Porque el poder real, los pueblos originarios lo ubicamos en las dos grandes empresas que son las encargadas o las que decidieron la explotación del litio en territorios indígenas. Y ahí quiero nombrar las dos empresas más importantes, que una es Levent, que es de origen norteamericano, y la otra es Iken, que es de origen australiano, que se van a fusionar o se están fusionando en una nueva empresa que se llama NUCO, o Nueva Corporación. También hay que decir que para fusionar esas empresas son todos manejos de la estructura financiera internacional, digamos, que se adecúan a partir de la normativa que tienen los estados nacionales. Por eso necesitaba Morales hacer esta reforma, porque estas empresas, digamos, de origen norteamericano y australiano, necesitaban limpiar el territorio para generar su explotación. Y es importante porque hay que seguir estas dos empresas en la timba de la mesa, de la bolsa de valores a nivel internacional, porque es importante seguir, digamos, lo que declaran y lo que evaden en lo que supuestamente exportan. Bueno, ahora volvemos al tercer malón de La Paz. Y el tercer malón de La Paz va a salir mañana de La Quiaca. Va a pasar por Purmamarca, donde está uno de los cortes más importantes que frena, digamos, la salida a la ruta internacional de Chile. Mañana martes arranca el tercer malón de La Paz. Mañana martes 25 arranca el tercer malón de La Paz desde La Quiaca. Va a ser su primera parada en el corte de Purmamarca. Hay que decir también esto, que el viernes hubo patoteros de Jujuy que intentaron provocar, desestabilizar y desalojar el corte en Purmamarca. En los medios de comunicación indígena lo hemos visto, digamos, con qué virulencia trataron de atropellar a las ñañas, a nuestras abuelas, a nuestras mujeres, a nuestras niñeces, que están ahí resistiendo en los cortes de ruta. Y que además eran todos, me acuerdo el relato de Aurora Choque, una de las ñañas que estaban ahí, que parecían machados, parecían borrachos, parecían... algo tenían, ¿no? Pero estaban como un poquito alterados. Bueno, estos son, digamos, lo que nosotros decimos, los laderos de Morales, que además son hijos de ese mismo territorio, no es que no se conocen en el lugar. Lo llamativo es que, digamos, se vistan con sus trajes de policías, o se vistan como radicales, o se vistan defensores de la libre expresión y de los derechos fundamentales, cuando en realidad todo el mundo sabe que prebendas van, prebendas vienen, actúan según lo que el payaso les diga. Entonces, el día siguiente, al día siguiente van a pasar por Susques, por Salinas, que eso va a ser por la zona de Salta. Importante decir que en cada territorio existimos pueblos originarios y que los pueblos originarios vamos a ser los que vamos a recibir en cada territorio al tercer malón de la paz, con nuestras prácticas ceremoniales, con nuestra comida, con nuestros festejos. Y obviamente vamos a pedir apoyo a las organizaciones sociales, al movimiento sindical, a toda la gente solidaria con los pueblos originarios. Pero es importante decir que el protagonismo lo tenemos los pueblos originarios, ¿no? No lo tiene, digamos, un blanco, sea pobre o sea de clase media, no lo tiene. Por primera vez tenemos que lograr, digamos, descentrar ese protagonismo tan propio de la argentinidad, ¿no? Que quiere, del yoísmo o del egocentrismo, que quiere ser más protagonista que los protagonistas. Entonces, es importante cómo ubicamos al actor político, que es el movimiento de pueblos originarios, y qué lugar tiene, digamos, en esa alianza con la argentinidad los otros actores o las otras actoras. Digo, pues, en esto de construir poder también hacemos docencia, ¿no? Y decimos, hay mucha gente muy buena onda, pero hay que enseñar cómo conversar con los pueblos originarios, hay que enseñar cómo, digamos, entregar la palabra, cómo hacer circular la palabra, cómo se enciende el fuego, cómo circula esa palabra, cómo se hacen esos silencios largos y nadie interrumpe y a nadie le molesta esos silencios largos, y que una mirada, digamos, mirando el suelo no significa sumisión, sino significa estoy mirando qué piensa mi corazón. Entonces, digo, son cuestiones, por decirlas así, en esa jerga comunicacional, son pequeños tips que vamos mandando para saber cómo se convive con esa ancestralidad o con ese mundo indígena. Déjame que dé un relato breve, lo voy a hacer, bueno, pierdas el hilo, porque lo importante es lo que vos decís. Para que la gente entienda que esto sucede siempre, que hay una participación de los pueblos originarios. Cuando existía la coalición por una comunicación democrática, que es la que redactó el proyecto de ley de medios, en una oportunidad, yo participé todo el tiempo de eso, vinieron los pueblos originarios de Chaco, de Salta, bueno, vino una delegación a un lugar donde estaba la sociedad civil, no estaba el gobierno, no éramos nosotros el gobierno, sino la sociedad civil. Pero no habíamos entendido el concepto de los pueblos originarios lo que pedían de la ley. Entonces nosotros decíamos el 33% ya habíamos conseguido en la discusión con el gobierno, 33% estatal, 33% para organizaciones sin fines de lucro y 33% de los medios para el sector privado. Y entonces nos aclararon, no muchachos, ustedes están confundidos. Nosotros somos pueblos que antecedieron a la nación y no somos una organización sin fines de lucro. Fue difícil entenderlo, digo personalmente, digo, pero si ya lo logramos, ese 30... No, no, nosotros somos estados que precedieron a la nación, no desconocen el Estado argentino, y entonces, ¿qué es lo que piden? Decíamos nosotros. Estar en el 33% de lo estatal. Y eso se logró. Por eso cada etnia, aunque todavía no se haya logrado su aplicación, tiene un canal de televisión, una radio AM y otra radio FM. Esto la gente no lo sabe, se cree que no existe, eso no fue degrogado ni por Macri, pero es esta concepción. Cuando el blanco, y me pongo en el lugar del blanco, no escucha al pueblo originario, no sabe lo que está pidiendo y se cree que ya lo tiene incluido en algo que no lo tiene incluido. Bueno, lo mismo está sucediendo ahora cuando se hacen actos solidarios sin respetar la voz de los pueblos. Disculpame, pero quería dar este ejemplo porque es lo que yo aprendí, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañero. Viene muy bien su aclaración porque escucharon que el miércoles presentamos, presentaron medios de comunicación indígena y comunicadores indígenas un petitorio al ENACOM para que investigue lo que está sucediendo con los inhibidores celulares 4G y 5G en los cortes de ruta, en la Plaza del Grano, de Jujuy, en otros lugares donde los comunicadores y las comunicadoras han pretendido, digamos, transmitir en vivo y se les han inhibido sus celulares, como también hubo movimientos de interrupción de señales de Internet, no sé bien cuál es la causa, pero para eso debe ENACOM dar su parecer y poner, digamos, su estructura al servicio de la lucha de los pueblos investigando para garantizar el derecho humano a la comunicación. También hay una cuestión que, como pasó hace 15 o 20 días, ha habido situaciones ilegales de apresamiento, de detención de compañeros y compañeras comunicadores, entonces también se presentó una propuesta de crear un registro nacional de comunicadores indígenas para entregarle una credencial que sirva como de identificación en los momentos donde la policía o la represión, digamos, los lleva en carcel a los detienen. Y hace unos minutos uno de los directores del ENACOM, Gustavo López, digamos, confirmó la reunión para el miércoles que viene, pasó mañana, a las 15.30 va a ser una reunión híbrida para conversar sobre este tema y que la ENACOM, digamos, garantice lo que se pide, que es el derecho humano a la comunicación. Quiero volver y retomar el itinerario del tercer malón de la paz. El día 26 van a andar por Catamarca, están viendo Catamarca y Tucumán, vieron que hay mucho pueblo de Aguita, de Aguita, este, de Calchaquí, de Aguita Maicha, de Aguita del Tafí, bueno, hay varias, digamos, identidades territoriales del pueblo de Aguita y, bueno, están viendo en cuáles ciudades van a ir parando. También van a parar por Santiago del Estero donde seguramente los va a recibir el pueblo Tonocotec, Lule y también los compañeros y las compañeras del Mocase y en el día entre el 29 y 30 van a estar llegando a la ciudad de Córdoba, ahí está el pueblo Camiare o Comechingón, hay diferentes maneras de llamar a los pueblos que resisten ahí la colonia en Córdoba y finalmente y en el último tramo van a llegar a Rosario. En Rosario ustedes saben que hay mucha migración com de Chaco y de Formosa, hay barrios que son barrios com literalmente, pero también hay una migración muy importante del pueblo quechua que viene de la zona de Bolivia pero también viene del norte argentino y ahí también los dos pueblos los van a recibir al Malón de la Paz y se está ajustando el día que van a entrar a la provincia de Buenos Aires, estamos viendo ahí si entran por San Antonio de Areco o por Luján y los pueblos que fuimos preexistentes a esta provincia que es el pueblo Mapuche, los recibe para después hacer su ingreso a la ciudad capital hay que decirlo Verónica Aspiro es Mapuche vive en los toldos y participa repito del tejido de profesionales indígenas que está aclarando toda esta situación que no la vas a escuchar muy difícil en otros medios te quedan dos o tres minutitos Verónica nos quedan va sí bueno para qué viene el tercer Malón de la Paz tiene tres propuestas la primera exigir a la Corte Suprema de la Nación que se expida respecto a la inconstitucionalidad de la reforma ya se han hecho varias presentaciones sabemos que el doctor Barcesat tomó una de las causas hay otros constitucionalistas que también van a estar apoyando la segunda solicitud es al Congreso de la Nación para que intervenga la provincia de Jujuy esa la veo verde y la tercera es para que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que es la que más nos interesa a nosotros porque cómo se sale digamos de un conflicto tamaño conflicto se sale digamos con una respuesta política que tiene que ver con un pendiente que tiene el Estado Argentino cuando en el 2012 2013 se aprueba la reforma del Código Civil y Comercial en el artículo 17 18 19 se dice que va a haber un régimen especial para los territorios indígenas sobre la propiedad entonces ahí dice que por una ley especial del Congreso de la Nación se va a tratar o se va a aprobar una ley de propiedad comunitaria indígena entonces la pregunta de la gente es ¿qué significa eso? significa que nosotros necesitamos un título un papelito que diga que esos territorios donde vivimos es propiedad de los pueblos originarios que somos preexistentes al Estado Argentino ¿no? porque digamos el único régimen de propiedad que está vigente en el Estado Argentino liberal obviamente es la propiedad privada es la razón por la cual surge el Estado ¿no? bueno entonces hay dos yo digo para no quedarnos solitos digamos el movimiento indígena el movimiento cooperativo y de la economía social también reclama un régimen diferenciado de la propiedad que ellos llaman la propiedad cooperativa de la economía social o sea traigo a Vicentín digamos Vicentín sí Vicentín no se cortó el queso básicamente porque la corte dice no acá vale la propiedad privada y sin embargo el movimiento cooperativo de la economía social no logró instalar digamos el concepto ¿no? de la propiedad del cooperativismo de la autogestión de la economía social o de lo que se llaman las empresas recuperadas bueno así como ellos y ese sector de la economía no sé Mario le decía Mario Cafiero decía el tercer motor de la economía pensaba en un régimen de propiedad diferenciado al de la propiedad privada los pueblos originarios hablamos de no de la propiedad colectiva sino de la propiedad comunitaria significa que esa propiedad comunitaria es inalienable no se puede vender y no se puede entregar sino que se se mantiene y se se mantiene para todos los integrantes de las comunidades que forman parte de esa comunidad o sea serían digamos unas tres formas dos formas digamos diferenciadas a lo que es la propiedad privada bueno ese proyecto de ley que es la ley de propiedad comunitaria indígena se han presentado varios textos con varios diputados y algunos senadores y nunca pasa el tratamiento en la comisión correspondiente y obviamente no pasa por dos razones primero porque el campo que se autodenomina nacional y popular no entiende el mundo indígena o lo entiende en términos indígena igual a pobre por lo tanto no adjudica digamos a los pueblos indígenas ni derechos culturales ni derechos políticos ¿sí? entonces por lo tanto nosotros lo que queremos y esta es una una propuesta que tenemos es que esa ley de propiedad comunitaria indígena salga con una metodología que se llama la metodología de consulta libre previa informada a partir de tres etapas la primera es que se construya el texto de esa ley a partir de las mujeres indígenas que sabemos tejer política de otra manera en un segundo momento que ratifiquen los varones que ratifiquen lo que las mujeres hemos decidido que también somos parte de esas comunidades y un tercer momento que es lo que a mí me parece que es lo que podemos traer digamos los pueblos originarios es la ampliación de los derechos políticos de los pueblos originarios a partir de la creación de un registro nacional de un padrón electoral indígena un padrón electoral indígena que la cámara electoral pueda armar ese padrón único en el cual los pueblos originarios que fueron desterritorializados quiere decir que salieron de sus comunidades a las ciudades puedan ejercer también sus derechos políticos votando en una elección nacional ese texto que fue construido por las comunidades quiere decir que los pueblos originarios y las personas que se autorreconocen pueblos originarios pero que fueron que viven en las ciudades nosotros les decimos los indios sueltos las indias sueltas tengan una función política de apoyo a los que vivimos en comunidades y para eso digamos el invento sea a partir del sistema democrático una elección nacional donde se ratifique ese texto de la ley de propiedad comunitaria indígena una vez que se aprueba que los pueblos decimos si este es el texto de la ley de propiedad comunitaria indígena el congreso de la nación lo único que hace es ratificar lo que en sus derechos políticos y en el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación los pueblos definimos bueno de eso se tratan los 40 años de democracia no se trata de otra cosa sino de ampliar derechos políticos a un sujeto político que siempre estuvo invisibilizado acallado y ninguneado por el movimiento nacional y popular entonces y eso hay que decirlo porque es incómodo y es muy incómodo decirlo lo que quiero decir es que el racismo argentino también está dentro de las estructuras de lo que se llama el movimiento nacional y popular y por primera vez me parece que el queso se tiene que cortar para este lado porque si no digamos seguimos haciendo paternalismo nosotros que somos tan buenos los peronistas o las peronistas digamos somos paternalistas con un sujeto que ya tiene voz y voto y que además camina camina la palabra y en este conflicto está trayendo algo muy novedoso que es que le está contando al sistema político que ya no da más digamos este modelo extractivista de decidir como como de lugar por una reforma constitucional que es ilegal para digamos exportar divisas al norte global no dijimos este es el punto límite y en el punto límite como decía mi papá el hierro se dobla sobre caliente bueno este es nuestro momento entonces alentamos a todo el tercer malón de la paz para que camine la palabra verdadera que atraviese todo el norte argentino el centro argentino y que llegue a la centralidad del poder estatal para decirle que se tiene que poner los pantalones para ponerle límite al poder económico muy clarito y como siempre muchas gracias Verónica se nos terminó el tiempo pero la noticia es que sale el malón de la paz el tercer malón de la paz el martes 25 de la quiaca para llegar a Buenos Aires este ya ha iniciado el mes de agosto pero además su demanda no es solo contra Jujuy sino para ampliar los derechos de los pueblos originarios obviamente contra la constitución de Jujuy sino los mecanismos democráticos y participativos para los pueblos originarios cosa que explicaste muy bien Verónica muchas gracias y como siempre a disposición para mandar información sacarla por lo menos en este programa suerte con el ENACON para que también intervenga en la creación del espacio de comunicadores indígenas te mando un abrazo muy grande muchas gracias пока ya ¡Gracias!